Y luego Jonathan, una pregunta para ti, vas a traducir mientras hablo, tiene que pausar o eso va a ser traducido automáticamente o hay una transcripción. Buena pregunta. Así que tenemos los a ver a la línea. Vas a la traductora. Si puedes hablar un poquito más lento que normal para que para que ella no se vaya a confundir mucho, bastante bien. Así que paso después de cada sección un ratito. Sí, perfecto. Y algo que necesitas de mí, me llamas y yo puedo hablar con ti. Te llamo. Queremos comenzar la conversa más como conversación como sea posible. Queremos responder a las preguntas que tenga el público. Sí, no tenemos que pasar por todas las diapositivas, obviamente necesariamente, pero me voy a traducir las preguntas al inglés, las que al inglés, las preguntas que estamos recibiendo al inglés. Antes vivía en Ecuador. Pasé un poco de tiempo allá y antes hablaba español bastante bien, pero ahora ya no lo he usado. Así que debo de practicar con ustedes. Bueno, excelente. So every. El lenguaje español va a haber traducción. Tania. Y es el globito que está abajo en el menú. Ok, este Tania, quisiera. Tania, quisieras en comenzar, Tania? Sí, déjame compartir mi pantalla. Muy bien, excelente. Mi pantalla es a mano izquierda, si estoy mirando hacia la izquierda, estoy viendo mi pantalla y ustedes están de mi mano derecha, nada más para que sepan, no estoy dando, no estoy dando la vuelta. Así que. Muy bien, voy a empezar a grabar y vamos a comenzar la función. Ok. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por haberse unido a nosotros hoy noche. Tenemos excelente webinario para todos ustedes. Estamos del World Trade Center en Denver y así vamos a compartir toda esta clase de información con ustedes. Quiero presentarme rápidamente. me llamo Jonathan Kalindo. Soy el presidente de la Cámara de Comercio latino y un gusto estar aquí. Tenemos a nuestros invitados excelentes. Fantástico. Gracias, Jonathan, por tenernos aquí. Bueno, el día de hoy me llamo Tania Arch. Soy directora de activador de comercio global en el Centro de Comercio Mundial en Denver. Y por los que no conocen, la gerenta de programas Amara Lima. Ella ha sido la cara del programa, del programa de de activador de incubadores para el comercio global. y ella está formando lo están estableciendo y haciendo crecer el programa. Qué emoción tener estar aquí presentes y presentar sobre el tema de comercio global. Nuestra presentación consiste en dos partes. La primera parte es que vamos a repasar algunas cosas básicas del comercio internacional y lo que está de por medio. La vamos a hablar del activador o el incubador de activador para el comercio global y el programa de activador de comercio global también, ambos programas. Muchas gracias y quería decirles a todos en el público. Si tienen cualquier pregunta, por favor, póngalo en el chat. Yo sé que algunos de ustedes están aquí por medio de Facebook Live. Si quieren poner su pregunta, reunimos las preguntas y se lo hacemos a la presentadora. Así que tantas gracias. Siguiendo adelante, hay una traducción. Está sucediendo simultáneamente. Muy bien, muy bien. Fantástico. Ok, ok, siguiendo adelante. Yo quería comenzar un tema global de por qué es tan importante el comercio? Por qué estamos en esta industria? Por qué promovemos el negocio? Por qué nosotros creemos en el comercio? Creemos específicamente en el comercio mundial global. Primero ayuda a impulsar el crecimiento económico, ayuda a generar muchos empleos y genera empleos a nivel nacional e internacional. Más número tres al elevar el nivel de vivienda y también tenemos más servicios y bienes que son más costeables en los Estados Unidos. Así que tenemos más opciones, así que tenemos acceso a más productos, pero al igual que apoyar a diferentes comunidades donde tienen esos productos que quizás pueden crecer, tener más mangos o nosotros en Colorado tenemos la oportunidad de disfrutar de esos productos aquí y viceversa. Bueno, cuando hablamos nosotros del comercio, siempre se piensa en dos cosas. Primero, las importaciones para todos los bienes y servicios que son importados a los Estados Unidos y las exportaciones. Esos son todo lo que ha sido. Pero se exporta o se saca de los Estados Unidos que son producidos acá. Ahora, cuando hablamos de la exportación que en el 2022 fueron hubieron 9.24 mil millón, 2.08 trillones de bienes y servicios que se portaron los y 909.24 mil millones en servicios. Es bien difícil cuantificar estas cantidades. Cuando alguien descarga su software, se considera una una exportación, pero las 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 leyes cambian constantemente para asegurar que se regula de manera correcta y sé que se pueda medir esa cantidad de manera cierta. Y nuestro mercado principal son calidad México y China. Así que en relación a las importaciones 3.2 trillones en bienes y servicios del 2022. Y el mercado principal son calidad México y China. Así los Estados Unidos antes de hecho era los exportadores más grande del mundo durante muchísimo tiempo y recientemente China acaba de rebasar a los Estados Unidos. Entonces son el principal exportador. Tengo una última vez que hice la presentación. Estados Unidos todavía era el principal, pero ahora China es el principal. Así que es una buena manera de nuevo. Quería mostrar este gráfico del 2018 al 2022 para que todo en azul son las exportaciones y lo que sale de los Estados Unidos son azul. Y no anaranjado son las importaciones típicamente de los Estados Unidos. Vemos eso ha sido durante algún tiempo. Vemos más importaciones que exportaciones. Había un momento en 2020 debido a la pandemia, pero como ven, sigue creciendo nuestras importaciones. Creo que... ...es un buen gráfico para ver también y ver también el exportador. Am I speaking slow enough o do I need to slow down? I think you're doing excellent. Thank you. Okay, great. So let me bring it a little bit closer to home since we are all in Colorado, right? So let's look at the statistics as well. So exports. I always will start with exports because export is something that our government really wants us to support, right? So and also like to kind of lower that deficit that we have between the exports and imports. Up markets like Canada, Mexico and China again for Colorado as well. And imports, again, we have a little bit higher numbers at $20 billion in goods. Well, this was actually updated. Sorry, it's 2018, but it says statistics for 2022. And we have products that are imported from 168 countries. I'm curious if... Me da curiosidad si alguien del público sabe cuál es nuestro principal... Nuestro principal producto que exportamos aquí en Colorado. Pueden ponerlo en el chat. ¿Es el petróleo? Bueno, no exactamente, no es el petróleo, pero piensen más que es el producto, que es el producto principal que nosotros exportamos. Yo diría el cordero. Bueno, esa es la categoría correcta, sí. So, great. Excelente. Now that we understand that there are imports and exports. Sí, claro que entendemos que las importaciones y exportaciones son todo el comercio internacional. Se trata de eso, por supuesto. Estamos hablando un poquito de las exportaciones. ¿Qué toma para que para los empresarios, para que exporten algunos productos? Y luego podemos hablar de importar. Porque es el Kelvin, por ejemplo, están importando el café, ¿verdad? Así que vamos a hablar un poco más acerca de ese proceso. ¿Cómo se ve? I'm sorry to interrupt you, but we had a slight, a technical difficulty with my answer. ¿Pero es una dificultad? Ella acaba de ingresar. ¿Den un segundito? Sí. Aquí estamos. Interpreter is here, but yes, the lights went out briefly, and I have switched to my phone. I'm going to get back on the computer, but we should, we, you should be hearing them. Sí. Ok. Ya deberíamos de tener todo bien. Yeah. Everything should be, todos, todo bien, todo bien. Estamos listos para continuar. Fantástico. Así que vamos a seguir adelante a las exportaciones. Cada vez que cualquier compañía decide servir a clientes internacionales, hay tantas cosas que tienen que tener en cuenta. Y a veces se nos olvida, pensamos a veces, si tenemos un cliente, digamos, en Canadá, o en China, o en alguna parte de Europa, quizás en un país que hable inglés. No hay ninguna barrera del idioma, pero todavía hay tantas cosas que hay que tener en cuenta antes de que poder mover el producto a través de las fronteras. Primero producción o qué tipo de productos de hecho estamos ofreciendo a nuestros clientes internacionales. Por ejemplo, somos Kelvin y fuiste el único del que hablamos. Así que, así que él tiene café, por ejemplo, ¿verdad? Café, pero eso puede ser café de diferentes sabores, diferentes paquetes, diferentes mezclas. Hay tantas variedades diferentes. Vas a hablar, abrir todo la línea de productos a los clientes internacionales o vas a elegir uno. Es sumamente importante saber para que cuando digas a pedidos que de hecho tengan, ese equipo de producción esté listo para eso. Lo mismo con el mercadeo. Es uno de los equipos importantes porque son los que están vendiendo el producto y de nuevo necesitan entender el mercado. Tienen que encontrar compradores internacionales o pueden ser los distribuidores. Pueden haber bastante que entra todo eso para establecer las relaciones, para hacer, para hacer la diligencia debida, para entender a los clientes y entender a su producto para que puedas cumplir con el control. ¿Cuáles son los expertos? Servicio al cliente. Servicio al cliente de nuevo. Diferentes productos, ¿verdad? Así que para el café quizás de nuevo. Todavía hay diferente, pues, reintegro sobre el capital, las diferentes funciones que hay que apoyar. Y es una diferente horario, diferente idioma, diferente tipo de comunicaciones que se deben realizar. Por ejemplo, los Estados Unidos es. 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 Se acostumbra mucho a usar el correo electrónico, pero en algunos países se usa WhatsApp o quizás en China, por ejemplo, es WeChat. Lo que se llama WeChat, su aplicación que se usa más. Tienes que entender los clientes qué tipo de apoyo requieren en su propio país. Finanza y contabilidad. De nuevo, establecer esas relaciones con los bancos, asegurarse de que se te paga, que tu cliente se le paga todos los documentos que se necesitan para eso. Pero extremadamente importante. Así que están operando. Tienen el departamento de finanzas. Es importante que estén listos para esas transacciones internacionales. Compras y consecución. A veces tenemos comprado productos que nosotros a veces es importante. Es importante que entiendan cómo hacer volúmenes mayores, recursos humanos. Están contratando a alguien. En realidad, si están contratando a alguien que sea fuera de los Estados Unidos, pues hay que hay que estar bien conscientes. Los diferentes reglamentos de ese país en particular legal y el envío de distribución. Cómo vas a hacer hacer llegar los productos? Así que es mucho de eso se aplica a las importaciones también porque eso es el comercio internacional. Es importación, pero también importar acá. Los son exportando de un país e importando acá. Las mismas reglas aplican también. Cuando hablamos nosotros de las ventas. Establecer una presencia niña. Porque cuando tienes nuevos clientes, eso es donde van a ir acá para revisar su página web. No para saber que son negocios ustedes legítimos correctos. También otra manera de encontrar hallar los compradores internacionales. Y los demás son recursos disponibles con los servicios gubernamentales de los Estados Unidos. Los servicios estadounidenses comerciales que se llama. Que se llama Gold Key. La llave de oro es cuando sabes a dónde quieres exportar y te van a ayudar. Existe un costo vinculado con ello, pero no es un costo muy grande. Vale la pena definitivamente porque van a poder conectarse con los distribuidores correctos de los representantes de las industrias específicas para que podamos tener. Tenerlos validados clientes y distribuidores validados y alianzas que pueden establecer los servicios gubernamentales de los estados a nivel estatal. Existen muchos recursos también disponibles para ustedes si quieren exportar. De hecho, puedo hacer una pregunta y pueden poner ustedes en el chat. Están exportando o quieren llevar los servicios fuera de los Estados Unidos o van a importar. Exportar o importar. Me da curiosidad ver el lucha. En China de antes vivía en China. No sé por qué se me olvidó. Importar importar Ramón no importa. Montserrat importa. Veo algunas personas que están diciendo que están importando. Sí. Así que voy a ir bien rapidito. Así que muchos importar café de Honduras. Kelvin. Fantástico. Así que alguno de ellos lo mismo, ¿no? Visitar y asistir a diferentes, pues, diferentes lugares de comercios para poder, pues, exhibir el producto. Es una manera de ayudar a los clientes y hacer redes con los pares en la industria. Así que yo les doy la bienvenida y les digo a todos ustedes que formen parte de la Cámara de Comercio Latino, World Trade Center Denver y cualquier tipo de organizaciones. Y trabajamos todos juntos para apoyar a los negocios y todos queremos que ustedes tengan éxito. Existen muchos y queremos que trabajen con diferentes organizaciones para seguramente encuentran los recursos indicados. Y voy a sencillamente mover a través de esto en hallar la de las ventas, sus compradores. Y luego esto es una buena manera de pensar en las cosas, aun cuando piensas en su propio producto, ¿verdad? Hay dos estrategias que existen, una de ellas para el producto en sí. Por ejemplo, si ya tienes el producto dentro de su país o en el país donde quieren importar, donde quieren importar, existen dos cosas. Pueden hacer lo que se llama normalización. Por ejemplo, Nike y Levi's. Usar esas estrategias, no importa dónde estés, el producto va a ser igual. Así que es un estándar a través de todos los países y adaptación. Probablemente es una manera más común de manejar el producto cuando lo usas específicamente para su mercado. Sobre todo si han estado vendiendo su producto ya en el país de origen y ahora quieren introducirlo a los Estados Unidos. En realidad quieren tener en cuenta algunas de las cosas como diferentes gustos, diferentes reglamentos extranjeros, preferencias de paquetes. Los requisitos de etiquetado es lo mismo. Por ejemplo, que estamos usando aquí Libra en vez de kilogramos, por ejemplo, cierto. Así que asegurarse que todas esas cosas han traducido también. Y aquí a McDonald's, Coca-Cola, hacen todo eso. Todas esas compañías que usan la estrategia de adaptación. Por ejemplo, McDonald's siempre va a ajustarse al mercado. Van a tener algunos artículos estándares por todo el mundo. Pero algunas cosas van a ser modificados para poder ajustarse a los gustos de este país en particular. Y las el acta de políticas corruptas en el extranjero más relacionado con las exportaciones. Pero quiero que digan que F.C.P.A. es una ley. Esa le prohíbe a los Estados Unidos. No pueden pagarle favoritos a los oficiales extranjeros para adelantar un negocio de los fines de negocios. Es bueno pensar en ellos. Saber lo que es una. Pues un soborno y algunas cosas que pueden hacer para no participar. En dichas actividades. En algunas áreas puede ser un poco grises. Así que en realidad entender cómo funciona esta ley es sumamente importante para su éxito. El mercadeo tan de nuevo. Estaba pensando un poco más de exportaciones. Pero la mayoría de ustedes tienen importadores aquí presentes. Voy a cambiarlo de esa manera de pensar en su producto. Cuando lo presenta a los Estados Unidos. De hecho, se ve enfrentado con diferentes mismos desafíos. Temas. La relación de idioma. Gustos y preferencias. Asegurarse de que cumpla con diferentes normas culturales. Correncias religiosas y diferentes normas del negocio. Así que eso aplica. Ya sea que están hablando por correo electrónico en cuanto al servicio al cliente. De verdad. Hay ciertos estándares que los clientes americanos ya están acostumbrados a ello. Y es sumamente importante que ustedes proporcionen ese nivel de apoyo. Por ejemplo, si ya sea hay documentación, servicios al cliente y cosas por el estilo. De manera como ustedes hacen negocios aquí. Ahora brevemente vamos a hablar acerca de hacer cumplir de leyes de importación y la protección a las fronteras y aduanas de los Estados Unidos se ve en sus siglas. Es la agencia que regulan las importaciones. Veo mis apuntes. Bueno, y mayormente. Mayormente reúnen ingresos, reúnen estadísticas del comercio y aplican las leyes de importación. La parte más importante que deben entender de la importación es que la responsabilidad para importar bienes a los Estados Unidos recae únicamente sobre el importador. Así ustedes como importadores siempre son plenamente responsable por todo. Estas por aplicar aún cuando están usando ustedes una tercera parte para ayudar a importar. Así que todas las responsabilidades recaen sobre uno y no solo el derecho, pero sin privilegio. Así que por eso es bien importante de cumplir con todos los reglamentos. Y a veces también algunas otras agencias puede ser que desempeñen un papel en la importación de ciertos artículos con productos alimenticios o pueden ser que pueden expir en licencias y permisos. La mayoría de los casos no van a necesitar una licencia para importar a los Estados Unidos. Así que es un mapa de proceso de importación estadounidense simplificado y es el proceso de cómo se importan los cargamento o cosas que uno necesita hacer para realizarlo. Pero en cuanto llega a los Estados Unidos, el importador debe presentar todos los documentos de ingreso requeridos, pagar las tarifas, requisitos en la mercancías y recibe autorización por la CBP antes de que se puedan soltar los bienes del puerto de entrada. Así que veamos siguiente diapositiva. Bueno, el CPP a Maduanas y protección de fronteras pide que el importador debe actuar de manera responsable en buscar la información correcta y completa para apoyar los resúmenes de entrada. Y es importante que ustedes entreguen información precisa a aduanas y que ustedes mismos han verificado. Así que creo que para asegurarme de que eso se hace entender y puedes contratas a alguien o a alguien o es importante ya seas tú o la persona que contrata tengan toda la información de manera precisa. Típicamente cuando importamos existen cuatro preguntas que a las cuales debemos responder el primero que es que es el producto. Segundo que es el valor del producto tercero. Entonces ¿de dónde vienen? Son de donde vienen y cuatro. Cuál es la cantidad y parece ser que una pregunta tan fácil de responder pero no tan � search Como los pensarias porque eso es tan importante preparar bien esos documentos. De manera precisa para que. Los productos pueden pasar por aduanas de manera fácil y bront a que es Primero necesitan clasificar su producto, así que lo que se llama la tarifa armonizadas, el código HTS de los Estados Unidos, básicamente son los primeros seis dígitos, ese código son lo mismo en todos los países. Entonces todos los productos se clasifican de la misma manera y luego los últimos diez dígitos atañen a los Estados Unidos, así que cuando clasificamos el producto hay noventa y nueve capítulos en esto, así que es un documento gigantesco, sumamente importante leerlo con mucho cuidado y leer también todos los apuntes para clasificarlo de manera correcta. Por ejemplo, el té verde, aquí ves el arancel, el té verde con sabor, tiene un arancel de seis, un punto cuatro de tarifa de arancel. Y si es otro certificado orgánico, es gratis, no se paga ningún arancel, así que esos apuntes son sumamente importantes y aquí también ven el país de origen. Eso también es importante, así que es importante clasificar y de hecho una historia muy rápida en cuanto a eso. Bueno, de hecho, se han fijado ustedes que había mucho. Son camisetas. En el atuendo deportivo teníamos muchas camisetas con bolsillo de hechos. Uno de ellos se llama tarifa por ingeniería y hay especialistas que ven los aranceles para asegurarse de que pueden realidad entender el arancel armonizado. Así que lo que hallamos es que solamente importa es una camiseta, tiene una arancel 30 por ciento, por ejemplo, no se hace inventar. Pero si es una camiseta con un bolsillo, la latas, el arancel baja muchísimo porque se considera otra categoría. Muy interesante, por cierto. Y eso es sumamente interesante. Increíble, no? Por eso es tan importante de manera consistente estén viendo los aranceles armonizados para asegurarse de que están entendiendo y hay en el código indicado y correcto. A veces como nuestros bienes y servicios y las cosas que compramos muchas veces se se ve informado por estos aranceles. Y pensamos que a veces los clientes pidieron esas camisetas con bolsillos, pero quizás existen una ingeniería de aranceles que sucedió allí y hallaron esa categoría con camisetas con bolsillos que era más económico. Quizás iban recibir mejor arancel. Creo que fue Nike o Adidas o alguien así. Una de las compañías grandes hallaron eso y y y eso se difundió por toda la industria. Bueno, entonces, aunque es el valor, eso es otra cosa. De hecho, es una pregunta muy complicada. El valor de los bienes que pueden poner en el documento, porque en base al valor de los bienes van a necesitar ustedes entonces pagar sus aranceles, sus impuestos. Y es el precio pagado por el vendedor o o ingresos relacionados al fabricante. Si lo ha servido un fabricante, ese va a ser el precio o muchas veces pueden existir un intermediario. Así que quizás. Por ejemplo, si su cargamento. Va viene de un país tercero. Puede existir un precio que estaba entre los dos países que fue establecido y el tercer país está recibiendo un diferente arancel. Así que el precio de traslado puede ser una consideración en esa categoría. Así que deben de incluir todo eso en su valor. Y de dónde viene eso es otra cosa que en realidad una pregunta muy importante también, porque a veces cuando pensamos que. Que el cargamento viene de Honduras, sí, o porque sé que tenemos alguien de ahí, no? O si viene de México, pueden ser distintos. Quiere decir de hecho que el producto es un producto de México, no? Pero no siempre es el caso, no? Porque en realidad hay acuerdos de tratado de libre comercio que entren en vigor. Necesitamos ser certificado de origen, sobre todo si existe, por ejemplo, algún una fábrica o algún tipo de mercantilio o camisetas o alguna ropa que están importando. En realidad necesitamos entender cuál es el origen de este producto. Así que para el café también. Así que dónde? 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 Dónde proviene el café o quizás fue importado de otro país? México siempre es muy buen punto, no? Dónde? Porque debido? Dónde. Porque el acuerdo que tenemos nosotros tratado del libre comercio en Norteamérica, pero es importante entender de dónde viene. Proviene? Así que certificado de origen verdadero de una pregunta bien rapidito. Si existe algún lugar donde puedo encontrar en qué países o en qué países tienen han tratado de libre comercio en los Estados Unidos y excelente pregunta y podemos subirnos a lo que pienso que hay un momento de hecho está abierto mi pantalla, pero creo que es ITR o por servicios comerciales de los Estados Unidos y buscar tratados de libre comercio. Y voy a compartir algunos de estos recursos también con ustedes, donde siempre se está actualizando y donde para tener la información y van a tener un buen fuente para revisar los tratados de libre comercio. Por favor, no me tomen mi palabra, pero si hice 29 tratados de libre comercio ahora en este momento, pero puede ser que tengamos que revisarlo. Excelente, muchas gracias. Gracias. Luego la cantidad de lo que se está importando, la cantidad de nuevo necesito asegurarme que es una cantidad que. Y no hay que ir usando kilogramos o galones o libras o cosas así, asegurarnos de que todos los documentos están bien, se llenaron bien. Pero luego, básicamente, eso es como la fórmula funciona. Tenemos el código de arancel armonizado debido de los Estados Unidos, debido a los primeros seis dígitos, son los aranceles armonizados. Verdad, son códigos, el código de arancel armonizado y luego origen de dónde proviene el producto. Y eso les va a mostrar ustedes la tasa de arancel y luego tengo la tasa de aranceles más el valor de los bienes, más la cantidad y eso será los ingresos que se les paga al gobierno. Esas son las cosas que tengo en cuanto importaciones, importaciones y más adelante voy a hablar acerca de lo que hacemos y sé que es mucha información. Eso sí, los de antemano a veces queremos ser muy específicos, pero como bien ven aquí, hasta que yo no sepa con qué país quieren, de quién, dónde quieren traer el producto, cuál es el producto. En realidad, no necesitaríamos clasificarlo por medio del código de arancel armonizado. Eso se toma un poco de tiempo para decidirse cuál es la tasa de arancel y todos los prestadores de logística, que es la cantidad que uno quiere traer para realidad, sacarle un precio y entender cuánto se tendría que pagar para traer uno. Los productos para acá, voy a pasar aquí, Jonathan y como dije, nuestra segunda parte en el Google activator, así antes seguir adelante, quizás hay preguntas del público, alguien que está en Facebook Live, por favor, siente libre de escribir sus preguntas en comentarios. Sí, lo estamos leyendo, así que vamos a hacer la pregunta, así que si alguien quiere poner sus preguntas en el chat, los vemos en voz alta para darles un poco de minutos y veo algunas preguntas en el chat que hicieron bienes seco, comida, alimentos de nuevo. Como hemos visto, como hemos visto el código de H. Esos son tan específicos y como vieron el T en sí, puede ser una variedad de diferentes tasas o aranceles. Es difícil saberlo hasta que uno no sepa en realidad lo que es el producto de encontrar la clasificación correcta. Tengo una pregunta bien rapidita, mientras la gente escribe sus preguntas en el chat. ¿Qué dirías que es la equivocación más mayor equivocación cuando la gente está importando a los Estados Unidos? La peor equivocación, no llenar los documentos correctamente. Así que si no tienen bien documentado las cosas, yo siento que los van a detener en aduanas y no les van a dejar salir el producto, si no sueltan el producto, crea tantas banderillas rojas. Así que también se les van a cobrar por remasterar los proyectos hasta que no pasen así que puede ser bien caro tenerlos ahí en aduanas y para un pequeño empresario, un pequeño comerciante. Entonces, probablemente no quieren gastar tanto dinero mientras tanto dinero y tanto estrés, porque con el producto detenido tienen que tener los documentos correctos y llenarlo de manera debida con toda la información necesaria para evitar esos contratiempos. Y tenemos aquí la primera pregunta. ¿Cuál es la entrada principal para bienes productos de México a Colorado por tierra, por vía terrestre? Muy buena pregunta. Pues yo diría, quisiera decir la respuesta, pero no es una respuesta verificada para los bienes, ¿verdad? Porque estamos hablando no solo porque existen algunos puntos de entrada a los Estados Unidos, pero el más usado. Yo tendría que volverle a comunicar con ustedes sobre eso y podemos poner eso, esa respuesta a la pregunta. Así que para ver, excelente. Tenemos otra pregunta de un segundo para traducirlo en mi mente. Así que dice cuál es el proceso de importación que tenemos que tomar en cuenta al momento de seleccionar las vías de transporte, cual, cuáles son las vías de transporte para traer productos a los Estados Unidos? Sí, sí, sí. Y es una pregunta. Excelente pregunta. Y aquí está la respuesta. Esa es desafortunadamente, si quisiera decir es la ruta y es y y y eso es como deben hacerlo. En realidad, depende primero del producto en sí, cómo, cómo, cómo se, cómo se está empacado el volumen y lo que yo haría, yo hablaría con el transportista que puedas darles esas cotizaciones. Ellos, ellos, los transportistas, son los que específicamente están designados para mover los productos de un país a otro, así que ellos podrán aconsejarles sobre su proyecto específico, la cantidad en base a la cantidad que tienen y y de dónde vienen en México, de dónde origina. Y del punto a porque México, porque México es grande también, de dónde quieren llevarlo, de café, de colorado, porque no estamos aquí, pero estamos en el punto a y los transportistas serían los con quién debemos hablar, pero cuando estamos hablando con su transportista, en realidad. Deben ya saber cuáles son sus arancel armonizado sin el código de arancel armonizado sin el código de arancel armonizado. En realidad no podemos dar ninguna información, el decir que el código de arancel armonizado es lo primero que debe hacer clasificar su producto y pueden clasificarlo en la página web. Es bastante intuitivo, pero también pueden hablar de nuevo con su transportista que les puede ayudar con eso también. Gracias. Y tengo otra pregunta. Estamos hablando de muchos terceros y donde es que son unas banderillas rojas para no trabajar con los terceros. Yo creo que lo más importante sería no cumplir con todos los reglamentos y no entender en realidad. Es uno de los obstáculos que pueden tener. Y la razón por la cual hablo mucho de ellos porque pueden perder este privilegio de importar de nuevo a los Estados Unidos. Así que en realidad no queremos nosotros comenzar el negocio en fin equivocado. Queremos asegurar que están cumpliendo con todos los reglamentos y existe mucho que entender en asegurarnos de que entienden. de licencias y están inscritos porque también puede ser muy caro. Como dije, si su producto va a estar en su cargamento. No está no no pasa aduana. Aparte, el gasto de almacenar no puede ser más caro. Otra pregunta. Donde podríamos llegar los reglamentos que exigen los Estados Unidos para importar el café. Específicamente. Así que existen algunos sellos del CBP. Es uno de ellos. El código de armonizado también. Mirando eso porque también no sólo el producto en sí, pero de dónde proviene. Asegurarnos de que tenemos un certificado de origen. Sí, así porque si viene de México, de nuevo, el hecho de que viene de México nos garantiza que el producto sea el producto de México. ¿Verdad? Así que tenemos nosotros que tener certificado de origen del producto y. Y número tres. ¿Qué quería decir? ¿Dónde vemos los reglamentos? Bueno, otro departamento de agricultura de los Estados Unidos. Así que eso es otro recurso excelentísimo. Aquí en Colorado tenemos también el departamento de agricultura también y son fantásticos para ayudar a los pequeños negocios. De hecho, tienen bastantes programas distintos que están ayudando a los importadores y exportadores. Inclusive tienen subvenciones disponibles y son los que sobre todo si están importando productos alimenticios. Yo sugiero que vean esos recursos. Perfecto. Excelente. Tenemos otra pregunta. ¿Es normal contratar a una compañía que hace todo el trabajo de transportista? Para nosotros pueden existir pues algunos fraude con este tipo de compañías. Excelente, excelente pregunta. Es normal. Es en mejores políticas contratar a un transportista de seguro. También es. Yo siempre recomendaría trabajar con un transportista. Pero tienes razón. Hacer la debido diligencia para asegurarnos de que estamos evitando que la gente les defraude o diferentes. Quizás algunas personas que lo han intentado o acaban de empezar en la industria. Y de nuevo estamos apoyando a los empresarios. Uno diría que pienso que si quieren comenzar una aventura como esto. Bueno, es bien importante que hagan ustedes sus propias investigaciones, averiguaciones. Hagan las preguntas. ¿Qué tipo de compañías trabajaban antes? Vean su página web acerca. Algunos de ellos, de sus cosas estándares que pueden hacer en cuanto a la debida diligencia. Para asegurar de que entendamos con quién están trabajando. Va a ayudar mucho, sobre todo. Y nosotros, de hecho, existen algunos de nuestros participantes. Quienes. Quienes se metieron en. No se metieron. No diría problemas, pero fue. Fue una dificultad cuando quizás un amigo de la familia dijo acá. Yo hago toda la logística para ustedes. No necesitan contratar un transportista aquí en los Estados Unidos porque es mucho más caro. Y en este país yo puedo ayudar con toda esa logística para ustedes por mitad de precio. Pero luego que sucedió, quizás tenían experiencias en importar a otros países, pero no a los Estados Unidos. Verdad? O quizás pueden haber importado algunos productos en los Estados Unidos. Alguien, pero la misma categoría. Y no entienden las víctimas. Con uno de nuestros clientes. Con uno de los que tuvieron en las aduanas y contratar un abogado. Digo antes de que pudieran conseguir los productos que se pudieran soltar a liberar a los productos y asegurarse de que no quiero que puedan cumplir. Y ayudarles con los requisitos que cumplan con requisitos para que no les llegue a las importaciones por segunda vez. Ok, so we have one more question. But I think it's related to the next section. Y desde esa relación de siguiente sección. ¿Alguien más sin otra pregunta? Alguien más tiene otra pregunta. Es un minutito. Yo creo que puedo responder al final también. Así que voy a comenzar aquí también. Y luego mi colega Amara Lima se va a unir a nos misma también. Y bien rápido de la pregunta. Bien, es cierto. ¿Cómo? 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 a los negocios internacionales de éxito de negocios en Colorado y por toda la región a nivel internacional. Nuestra misión ayuda a los compañeros de color a colaborar localmente de manera estratégica y poder tener éxito a nivel global. Así que tres líneas de negocio principales que tenemos, servicios globales de negocios. De eso voy a hablar. Diferentes programas que son disponibles para los empresarios y los negocios en Colorado. Así que vienen raíces. O sea, estamos construyendo nuestro Centro Mundial de Comercio y estamos bien emocionados. Va a estar impresionante. Va a ser un edificio en sí. Hay a la I-70, la I-25 allá en esas áreas y una red. Somos una red global por todo el mundo y de todos 120 centros de comercio internacional por todo el mundo. World Trade Center en inglés. Los pilares principales. ¿Cómo ayudamos? Pues primero la estrategia de interés al mercado, alineaciones global y cumplimiento internacional de con negocios. Y cuáles son las agencias que regulan el comercio y la importación y las exportaciones. Esas son las que entran en este en esta agrupación. Así fue activador global de ingresos de comercio. Un gta activador de comercio global es un incubador y un acelerador diseñado para color a las compañías basadas en color así. Y empresarios que quieren aumentar su presencia a nivel mundial y tener mayor prosperidad mediante el comercio internacional. Y tendrían. No sé ni qué amar repase esto, pero así nuestro activador global de es que quieren iniciar su propio negocio de exportación de importación. Así que tienen dos carriles. El acelerador para lo que ya tiene negocios exitosos y quieren agregar un nuevo mercado. Eso es donde uno ingresa el acelerador. Mayormente vamos a hablar de aquí del programa de incubador. Amar, voy a hacer una transición hacia ti, pero no puedo avanzar. Tú no puedo avanzar tus diapositivas. Adelante. Muchas gracias por la excelente presentación, Tania. Sí. Así que el activador de comercio global o el incubador ayuda a los empresarios inmigrantes para iniciar sus negocios. Pueden imaginar un pieza del punto de idea. Desde el punto de ideas. Así que el activador de comercio global está diseñado. El programa de incubadores ha diseñado para inmigrantes refugiados de primera generación. Convierte el sueño americano en una realidad y apoya a los empresarios inmigrantes en todas las etapas desde la idea inicial del negocio a un negocio plenamente operacional que lo más probable incorpora el intercambio de bienes o servicios con sus países o regiones de origen. Por ejemplo, tenemos muchas personas quienes vienen, nos dicen, yo tengo una granja de café en Etiopía, déjame venderlo a los Estados Unidos. Es como las ideas se generan. Gracias. Sí. Y luego tener una empresa global en los Estados Unidos es bastante complicado, inclusive para los que son nacidos aquí en los Estados Unidos. Y los inmigrantes tienen la tendencia todavía a tener miembros de la familia en el exterior o tienen conocimiento de lo que está en demanda en ciertos países. Por ejemplo, quizás los cosméticos americanos están teniendo una tendencia a ascender de su país. Así ellos saben que cuáles son buenos y son buenos para crear negocios internacionales y les damos un poquitín de apoyo. Y de qué? Para quién es el incubador que te? Bueno, puede ser inmigrante, puede ser ocupado. Nosotros también tenemos la población de DACA también. O la persona que quiera aprender cómo crear un negocio de exportación, importación, le damos la bienvenida a todo. Y puede ser alguien quien ya tiene un negocio. Por ejemplo, teníamos una señora de México que vendía helado y ya tiene una tienda de helados, pero luego a ella importa los dulces. Así que necesitaba ver la logística de cómo podía ya importar más dulces, más caramelo, como chantón, con quien como ven, como enviarlo más frecuentemente para que no tenga que ir a México un avión cada vez. Así que existe. Vamos a solucionar problemas para compañías que ya existen y puede ser alguien que está trabajando en el intercambio internacional y tiene una idea. Un poquito un poquitín de apoyo para que esa idea de negocios se haga realidad. Incubador que te al que está involucrado en el programa de incubadora de GTA. Nosotros generalmente hablamos con ustedes, por ejemplo, puede ser que estén o un grupo de ideología y puede ser que ya tengo compañía. Pueden ser socios en el exterior que quieren que ustedes sean el propietario del 50 por ciento en Colorado y van a estar intercambiando bienes entre sí. La situación puede depender de todos y puede ser distinto. Así que nosotros primero accedemos a accedemos a donde se encuentran, a qué nivel pertenecen y que puede necesitar de parte nuestra. Y hacemos un plan que sea su medida y también trabajamos con muchas universidades quienes pueden estar los apoyando para crear un plan de negocio. Por ejemplo, nosotros trabajamos con MSU, tenemos un programa corto de un semestre que no pueden aprender ustedes cómo crear planes de negocios y todos nuestros mentores enseñan las clases también y todos los maestros son bien. Tienen mucha experiencia porque tienen la experiencia de tener sus propios negocios. Así que en nuestro programa los participantes también pueden recibirse con un certificado de la universitario que puede ser muy, muy bueno en su currículum vitae. Ahí en cuando ya se adquieran, hagan negocios o no. También tienen cursos de inter de comercio internacional, como mencionó Tania, que son los aranceles armonizados, porque es importante identificar los aranceles armonizados del producto. Y nos enseñamos todo eso en los cursos de comercio internacional y tenemos talleres específicos. Hacemos talleres que ustedes nos exigen, nos piden. Muchos de nuestros participantes están, les resulta, les resulta una idea muy novedosa. Cuando ya hay que registrar sus derechos de autor para proteger sus derechos de un producto de cero, empezar a partir de cero, es diferente que importar, exportar o revendiendo productos. Puede ser distinto, vamos a hacerlo a la medida de ustedes, dependiendo de la demanda que viene en nuestro programa. Nosotros buscamos muchos talleres a la demanda de ustedes. Queremos que sea práctico para que los participantes puedan hacer las preguntas y puedan resolver las preguntas a la vez. Y también tenemos muchos mentores en el programa de muchos sectores, logísticas de cargamentos, reglamentos de marcas registradas, diferentes mentores con diferentes experiencias van a ser mentores de nuestros participantes. En el programa y también tenemos muchos alumnos quienes pueden estar ayudando con crear negocios, planes de negocios, hacer investigaciones del mercado, porque muchos participantes pueden tener la tendencia a tener un desafío por el inglés, porque en su segundo idioma tenemos muchos alumnos quienes pueden estarte ayudando para reunir tu plan de negocios con tal de que puedes responder a las preguntas a las cuales su precio. Quien es su suministrador y su suministrador y su suministrador y su suministrador y dónde vas a vender, contarles los participantes, pueden entender los pasos que necesitan ellos a librar. Tenemos muchos alumnos que pueden ayudar y también tenemos muchos entrenadores o capacitadores como yo y Tania que les puede ayudar. Así que en nuestro programa dividimos a la gente, los participantes al nivel uno, dos y tres para explicar lo que es el primer nivel. Por ejemplo, por ejemplo, hemos mencionado a alguien que nos llega y nos dice tengo una granja de café en Etiopía, tenemos los desgustos o no sé cómo generar una compañía, cómo empezar a vender de manera legal el producto aquí. ¿Dónde debo comenzar? ¿Dónde están mis clientes? Así que nosotros reunimos a todas las personas que tienen las ideas, pero no saben de dónde comenzar. Lo aceptamos y los enseñamos y el nivel dos tenemos a participantes que identifican su producto, porque nivel uno tenemos participantes quienes tienen varias ideas de negocios, 10 ideas diferentes, pero no sabemos quién es el posible para exportar o importar. No todos los productos son rentables, sino ni todos son posibles de nivel dos de los participantes que identificaron su producto en demanda, que es rentable y tiene sentido hacer negocios con ello. Y luego lo podemos a la siguiente etapa, que es crear un plan de negocios y durante la creación de un plan de negocios, vamos a resolver todos los temas de técnicas. Por ejemplo, cómo los vas a enviar, qué tarifas van a necesitar pagar. Todas esas cosas se resuelvan en el segundo nivel y tenemos muchos alumnos que pueden ayudar en este nivel. Y luego el personal va a ayudar, por ejemplo, vamos a ayudar a reuniones bisemanales en persona, en línea para seguir a la siguiente etapa, que es identificar cuál es el problema ahora y que vamos a resolver para poder ir a la siguiente etapa, para que los participantes pueden muy rápidamente, pueden tener éxito, si pueden resolver problemas cada vez que nos reunamos. Una pregunta bien rápida que existe aquí, que programa o curso sería mejor para alguien que quiere importar tiene una recomendación en cuanto a eso. Este programa es bueno para los importadores y los exportadores por igual. Sí, nos lo hacemos a la medida de ustedes únicamente. El nivel 3 tenemos participantes que tienen un producto o servicio en el mercado, así que básicamente ya terminaron con el nivel 1 y 2, terminaron de crear un plan de negocios y con resolver todos los asuntos técnicos que necesitan y luego enfocarnos en vender el producto y vender en línea o en el mercado, inclusive en las tiendas. En ese nivel tenemos muchos, 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 muchos mentores que les van a ayudar a los participantes también y también muchos de los participantes solicitan préstamos en negocios. Y por la razón por el creamos ese plan de negocios en el nivel 2 porque les ayuda a los los nivel 3. Quienes están vendiendo ya un producto y necesitan un poco más, un préstamo de negocios para empezar de escalar en grande su negocio y ayudar a sí al negocio. Así que el World Trade Center, la educación, comercio global tiene un descuento de 80%, así que enseñamos muchas cosas tales como estrategias de expertos, logística de importación, documentación para exportación, el cumplimiento con las leyes de importación, la importación, el comercio mundial y la documentación para los negocios y los asesores van a aceptarles disemanalmente, incluyendo ayuda a la dieta, un saludo, esto es para asegurarles que les está yendo bien el programa, qué tipo de necesidades tienen y vamos a evaluar eso y luego talleres específicos al taller que se van a enseñar, nosotros, cómo crear planes de negocios y cómo prepararlos a ustedes para ser aprobados para un préstamo de negocio. Queremos, nos aseguramos de que si se aprueba su préstamo y el helpdesk del World Trade Center, puse el enlace en el chat. Alguien tenía una pregunta muy específica, qué parte que estamos usando entre Estados Unidos y México. Entonces, esas preguntas tan específicas se pueden responder por medio de nuestros vendedores del World Trade Center, sean muy específicos, únicamente tan específicos como sean posibles o si no pueden, tengo sus correos electrónicos, sus teléfonos para que el personal puedan agregar preguntas adicionales y no podíamos entender exactamente lo que quiere decir. Así que dentro de tres a cinco días hábiles de negocio les respondemos. Los programas de mentoría están disponibles en nivel 3 y educación de negocios por nuestros socios. Nosotros tenemos una asociación, una oficina de comercio en minorías que nos quieren ayudar con los préstamos para negocios, enseñen cómo crear su comercio, cómo tener su licencia de vendedor, dependiendo de su negocio específico. Pueden existir muchas licencias que se exigen. Así que todo eso van a poder ustedes saber qué necesitará ser dependiendo de su negocio o unirse a nuestros programas. Así tenemos en la universidad de Denver y el programa de certificado de fundación de negocio que está por iniciarse y en agosto a finales de agosto. Y la universidad de estado de Metro State University Launch Denver es un programa para los programas iniciales y los van a poder tener certificación de las universidades y gratis se dan a todos nuestros participantes. Es un excelente momento para inscribirse porque estamos aceptando. Creo que tienen que entregar las solicitudes a más tardar segunda semana de agosto, pero si se inscriben, pueden aplicar para ambos programas universitarios. Es muy conveniente para los participantes ahora porque sabemos que todos tienen que pagar sus cuentas y tener un tiempo, un tiempo porcial en la universidad de Denver, van a ser jueves de 6 p.m. a 9 p.m. en línea y las clases de MSU serán miércoles de 5 y media, 8 y media en línea también. Así que sí, nuestra membresía es 100 dólares por año. Qué bien sorprendente, ¿verdad? Con todo lo que estamos ofreciendo. Y pues normalmente el programa sería 6 mil dólares porque tenemos muchos mentores, mucho personal, que se dedican tanto tiempo a ustedes, pero pudimos darles esto por el momento gratis para los participantes que se inscriben por medio del programa, porque las subvenciones nos dotan los fondos. No sabemos cuánto tiempo nos van a seguir financiando, así que inscríbanse, así que nos trincamos una página, creo. Se me escapó algo, ¿no? Sí. Sí, había una pregunta. ¿Cuánto tiempo dura el programa? ¿Qué tan rápido se pueden recibir el programa? Eso depende. Alguna persona muy, muy, muy rápido. Alguna persona se tarda en una semana, seis meses, un año o seis meses, porque dependiendo de los países puede ser muy difícil. Por ejemplo, Afganistán, los participantes de Afganistán no pueden exportar e importar en este momento, pero están esperando lo que sucede a lo mejor y están recibiendo todo el entrenamiento en este momento. Así que en cuanto puedan hacer el negocio, ya están listos para arrancar. En dado caso, se tarda un poco más, pero vemos a muchas comunidades de la comunidad latina mueven bastante rápido porque no hay obstáculos, no hay riesgo político y los envíos son más baratos. También es porque la mayoría de ellos no tenemos que pasar a través del océano. Hay algunos países así, pero veo las comunidades latinas mueven mucho más rápido a través del programa. Si tenemos una pregunta muy rápida, ¿dónde me inscribo? Vamos a compartir la información del World Trade Center en el correo electrónico de seguimiento. Por favor, inscríbanse porque eso es algo súper padre. Así que muchas gracias. Rapidito puse mi correo electrónico en el chat. Por favor, envíenme un correo electrónico a Mara. Y nosotros vamos a darle seguimiento con ustedes y haciendo una reunión en línea y en persona para saber dónde se encuentran ustedes. Y vamos a tomarlo de ese punto. Estamos aceptando aplicaciones todos los días. Gracias. Excelente. Quería agregar algunas cosas más. GTA es el activador de comercio global. En realidad, estamos muy afortunados que podemos ofrecer esto a un precio tan descontado. Básicamente es casi gratis porque nos apoyan las subvenciones para apoyar a las comunidades y la comunidad de inmigrantes, sobre todo. Pero además de eso, si ustedes unirán al GTA, una membresía de 100 dólares, todo eso, básicamente eso se les activa. Si no están listos para comenzar el negocio, les invito a que se unan porque pueden unirse a la red o si están buscando un empleo o necesitan certificado. Hay diferentes maneras de que les apoyen. Además de eso, digamos que no quieres ser miembro, ¿no? Si tenemos ese escritorio de ayuda, es un servicio gratis en cualquier momento, sobre todo como Calvin de nuevo. Por ejemplo, tienes café. Sabes de dónde lo quieres traer. Así que ya tienes una pregunta muy específica. Si quieres un candidato perfecto para usar el escritorio de ayuda. De nuevo, para darles una respuesta rápida, podríamos nosotros, o tan siquiera nosotros les dirigimos de manera correcta, les conectamos con el socio, el aliado correcto. Eso es algo que debe considerar en los escritorios de ayuda para los miembros y los no miembros disponibles para todos por igual. Además de eso, hacemos muchos eventos. Tenemos eventos en persona o en línea casi cada semana. Así que les invito que se unan a las comunidades. De hecho, tuvimos una delegación de Vietnam. Es fácil. Qué delegación más fascinante. Tenemos muchos funcionarios muy importantes y fuimos muy bonito aprender sobre ellos también. Así que, pues, diferentes maneras de conectarnos. Así que, pues, sí, es todo lo que quería agregar. Muy bien. Únicamente quería abrirlo bien rapidito. Cualquier pregunta que quisieran hacer. Un segundito, bien rápido. ¿Alguien más tiene una pregunta rápida? Bueno, pues, suponer que nadie tiene preguntas. Quisiera agradecer a ustedes dos. Creo que es un tema que siempre es muy, pues, no tan claro para la gente porque es un conocimiento muy específico. Les agradecemos que nos haya dado un curso tan rápido, mucho más informado sobre importación, importación que jamás antes. Así que todos los que están escuchando, World Trade Center de Denver es una institución excelente. Solo he escuchado buenas cosas de ellos y los recomiendo muy altamente. Aprovechen estas excelentes oportunidades y excelentes programas que tienen para gratis ahora porque son tan buenos. Muchas gracias a ambas. Muchas gracias a ustedes y Jonathan. Se te venía a mencionar una cosa. Tenemos muchas personas que hablan, alumnos que hablan español en el programa. Si tenemos participantes de la ayuda con español o inglés, entonces nosotros nos emparejamos con los participamos, con gente que habla español. Necesitan hablar inglés para someterse a programas. Así que por eso me gusta tanto su organización. Ustedes lo hacen a la medida. Todos. Muchas, 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 muchas gracias por presentar. Y muchas gracias a las dos. Gracias, Jonathan, por tenernos aquí. Es un placer de nuevo para nosotros, para compartir nuestro conocimiento y conectar a la comunidad. Y de nuevo, les invito a todos a que se inscriban. Y si es que no, vengan a los eventos para que nos conozcamos en persona. Así que compartir experiencias culturales y empezar a tener conexiones. Tantas gracias y espero que todos tengan excelente noche. Muchas gracias, gracias. Excelente noche a todos. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.